Agradecido acá a la gente de Candelaria, siempre me dieron un lugar acá para promocionar todo lo que sea blues y rock and roll también en su momento. Bueno, hablando de Tiki, le mandamos un abrazo a Tiki Sánchez que nos está escuchando en estos momentos y bueno, hizo mucha previa en cuanto a tu presencia aquí en nuestro programa. Antes de continuar con la charla, esta guitarra me enloquece. Levantala un poquito ahí, Tito, levantala para que se vea mejor. Mirá lo que es esta guitarra. Contame, por favor, es una locura. Contame la historia de esta guitarra, a dónde la compraste, contame un poco la historia. Y bueno, esta guitarra la compré en Asunción de hace casi dos años. Una vez que fui a participar en un festival allá en el Festival Internacional de Blues de Asunción. Es una guitarra rasofónica, resonadora o conocida como Dobro también, que se creó allá cuando los blueseros, los bluesmen de color, de raza negra que tocaban en el campo, empezaron a emigrar a la ciudad, digamos, y todavía no había amplificación. Entonces cuando tocaban en lugares ya donde había murmullo, ruido de ambiente, necesitaban un sonido más fuerte. Y ahí se ingeniaron e hicieron esta guitarra que tiene, acá tiene como un cono, que resonadora se dice justamente porque el cono ese saca para afuera el sonido más fuerte y más latoso, digo. Entonces suena más fuerte y también estos son como, ayuda a sacar el sonido todo para afuera, que son, tiene unos conos acá de metal adentro, viste. Buenísimo, espectacular. Bueno, ¿cuánto cuesta una guitarra así? Y ahora no sé cuánto cuesta, ahora mejor no averiguar el precio. Bueno, así que cuando la compraste, ¿cuánto pagaste? Cuando compré en Paraguay, al cambio que estaba ahí en ese momento, era 6.000 pesos, 6.000 y piquito. Acá en Argentina estaba el doble. Ay, ay, ay. Uy, me imagino lo que debe costar. Y un poquito más estaba en alguna otra. Ahora no sé cuánto estarán. Bueno, Tito, mucha gente te conoce, estás recorriendo estos días medios de comunicación. Anoche tengo entendido que estuviste en Canal 12, ¿no? Sí, anoche, ayer a la tarde estuve en Canal 12. ¿Sí, a la tarde? Sí, estuve por otros canales, radio también. Anduve con Fabián Fernández, que es el que organiza conmigo el Posada Blues Festival. También estuve estos días tocando con Maxi Chávez, que es uno de los grandes armoniquistas de la Argentina, con el que suele hacer show también, a dúo, y también recorriendo medios también con otros músicos, como Álvaro Martín, Luciano Acuña, que son también músicos de blues de la ciudad de Posada. Todo promocionando lo que va a ser este jueves el tercer Posada Blues Festival. Así que, ¿pasado mañana? Pasado mañana, sí. ¿En qué lugar? Y va a ser en Sala Tempo, a partir de las 20 horas, las 8 de la noche. Y bueno, este año va a estar... Las ediciones anteriores ya estuvieron muy buenas, la gente respondió. Siempre se va incrementando de a poquito el público, digamos. El blues no es un estilo que esté de moda, digamos, tampoco nunca va a estar de moda, porque es un estilo que se mantiene con el paso de los años, tiene más de un siglo. Pero bueno, este año apuntamos bien alto con los artistas que vienen al festival. Va a estar cerrando la noche del tercer Posada Blues Festival. Va a estar cerrando Little Joe McLaren, que es un guitarrista y cantante de la ciudad de Oklahoma, de Estados Unidos. Y bueno, va a ser la primera vez que venga alguien del sur de Estados Unidos a tocar blues acá. Bueno, en realidad ya estuvieron... Estuvo Billy Branch y Lorenzo Thompson, que son blueseros de Chicago, viste. Uno de ellos nació en Mississippi, no me acuerdo cuál de los dos, pero... Joe McLaren de chiquito, de los 9 años, toca en las calles ahí de Mississippi. Y bueno, ganó premios, tocó con mucha gente grosa, recorrió distintos lugares, Europa también. Y bueno, él va a estar esa noche ahí, le vamos a estar acompañando a Little Joe McLaren. Vamos a armar una banda especial para esa noche con Gustavo Sánchez Hasse, que es guitarrista y one-man band de Paraguay, con el que solemos tocar también mucho. Va a estar Maxi Chávez en la armónica y voy a estar yo también en la otra guitarra. Y Little Joe con su guitarra y cantando. Es un show que hicimos ese mismo formato. Usamos ahora a principio de año, estuvimos acompañando a Joe ahí en Ciudad del Este, en un festival. Y bueno, Joe es amigo de Gustavo ya de hace unos años, en el 2009 le anduvo por Paraguay, entonces se conocieron ahí. Y ahora este año vino de nuevo y fuimos allá, lo acompañamos. Y ahí quedó la idea de que él quería venir a conocer Posada, Encarnación. Y ya va a aprovechar, hoy está llegando a Buenos Aires, en este momento creo que ya está en Buenos Aires. Va a hacer unos shows ahí, entre hoy y mañana y después se viene para acá. Buenísimo. Tito, te pido que nos toques algo. Vamos a disfrutar de este momento. Tito Agulla, en vivo, en Actualidad en Radio. Vamos. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Amaneció esta mañana, desperté cantando blues. Quizás me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Pero no, yo ya no puedo, 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 no puedo. No, yo ya no puedo, esta música deja. No, yo ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me huele solamente, con tres tonos, nada más. Música Yo ya no puedo esta música dejar No, yo ya no puedo esta música dejar Blues solamente con tres tonos nada más Espectacular Buenísimo Buenísimo Tito Ese es un tema de papo Que yo le toco así en esta... Como el estilo country blues sería El blues rural o el blues de campo El primer blues que hubo Que fue el blues así afinado con esta afinación así abierta Y tocaba con... Bueno contame ese elemento que estas ahí Mostralo un poquito en la cámara a ver si se puede mostrar Este es un... Contanos como se llama Es ley Para que sirve Y sirve para hacer justamente... Este... Sería este efecto en la guitarra, no? También esto viene de la música hawaiana Te iba a decir eso Y me quedo picando eso Y bueno los primeros que usaban esto Yo tengo también viste... Son picos de botella de vino Picos de botella que ellos le dicen botrinic Los bluesmen cortaban ese... El pico viste? Ajá Y con ese con el... Con el sonido del vidrio queda... Es distinto también el sonido viste? Más meloso digamos Y este ya le da un estilo... Un sonido más... Más chapa viste? Y con esta guitarra queda más... Suena bien a... Al blues primitivo digamos Los primeros blues Buenísimo Claro bien Y se que escucho... Escucho... Te escucho tocar... Y... Parece que me sumerjo en... En tantos documentales que he visto... Del sur de los Estados Unidos... Eh... Donde ha nacido el blues no? Claro En que estado... De... Los Estados Unidos han nacido? En el Mississippi En el Delta del Mississippi Que es aún... Está la zona del río Mississippi y todo Nació de los esclavos que... Que habían traído de África no? Eh... Una mezcla de... Eh... El blues es muy percusivo... Los primeros bluesmen eran muy percusivos... Así en la guitarra... Viste? Porque ellos vienen con los tambores... Todo del África... Y... Su... Su forma de expresarse... Y bueno... Al llegar a... Al sur de Estados Unidos... A muchos lo evangelizaron... Entonces empezaron... Entonces empezaron la iglesia... Por eso en la iglesia del sur de Estados Unidos... Eh... Nació el gospel... Lo que se conoce el gospel... Los cantos espirituales... Viste? Que ellos son... Alabanza a Dios... Que hacían... Bueno... Los esclavos... Entonces estaban trabajando todo el día... Con... Con... Con unas cadenas en los pies... Y... Uno... Hacía una canción... Oh señor... Eh... Ayúdame a llevar este día... Ponele... Así viste? Y todos van repitiendo... Oh señor... Así pero... En inglés claro... Obviamente... Eso era el... De ahí salieron los cantos espirituales... El gospel... Que... Después bueno... Cuando estaban en la iglesia... Que se yo... Y después cuando ya... No estaban en la iglesia... Había alguna guitarra... Que se yo... Trataban de afinar... Y ahí ya... Eh... Empezó lo que se... Lo que se llamó el country blues... Los primeros blues... Eh... De ese... Gospel... Nada más que trasladaba... Lo que sería la música... Terrenal... Digamos viste... Ya... Aunque hay blues... Aunque hay blues que hablan de... De Dios... Viste así... Ajá... Pero ya trasladaba la música... Ya... Los primeros por ejemplo... Cantaban... Querían hablar de... Los dueños de ellos... Los patrones digamos... Pero no podían cantar... Viste... Mi... Mi dueño me... Me trata mal... Porque si no lo liquidaban... Entonces... Eh... Hacían metafóricamente... Cantaban por ejemplo... A una mujer... Viste... Mi nena... Oh... Mi nena me trata mal... Que se yo... Pero en realidad... Hablaban del jefe... Del patrón... Claro... De los dueños... Eso la... Tito... Queremos... Seguir disfrutando... De tu música... Nos regalás otra... Si... Por favor... Tu... Te... Tito... Aunque no te vuelva a ver No quiero que sea despedida Me falta decirte tantas, tantas cosas más Quiero que lleves un recuerdo de mí No puedo dejarte ir Siento que esta luna no nos va a alcanzar Tantas cosas dejaste en mí Tatuadas en mi piel No va a ser tan fácil Olvidarme de vos Hey No va a ser tan fáciles Quiero que lleves un recuerdo de mí No puedo dejarte ir Siento que esta luna no nos va a alcanzar Tantas cosas dejaste en mí Tatuadas en mi piel No va a ser tan fácil Olvidarme de vos No va a ser tan fáciles Buenísimo, Tito Aplausos ahí, Brian Es espectacular, ¿eh? Bueno, Tito ¿Quién es el máximo referente del blues en el mundo? En el mundo y... De todos los tiempos, digamos Y bueno, de todos los tiempos puede ser B.B. King Hay varios, grosos Pero así como vos me preguntabas A nivel mundial y popular, digamos Estaba entre B.B. King O Steel Ray Ball Esos dos fueron los que hicieron Más masivo el blues, digamos Que salieron para tocar En las B A ponerle B.B. King Son los que... Y bueno, Steel Ray Ball Cuando salió Tocando En los 80 Mucha gente otra vez Empezó a ver lo que era el blues, ¿viste? Y de ahí atrás de Steel Ray Ball Salieron muchos guitarristas Que querían imitarlo, copiarlo, ¿viste? Esos son los más grosos, digamos Y actualmente El que queda actualmente Que es para mí Como guitarrista Bueno, ese es completo Como guitarrista Así tocando acústica y eléctrica Es Buddy Guy Que es uno de los Que queda de la época de Chicago Él cuando tenía 17 años Llegó a Chicago Y le acompañó a Maddy Water Que eran los que empezaban a tocar ahí Y bueno, él está vivo todavía Sigue tocando con una vitalidad terrible Tiene un club de blues ahí en Chicago Tiene 87 años Pero vos le ves tocando Y tiene, parece, de 40, 50 Yo le vi en el 2012 Le vi en el Grand Rex Tuve la oportunidad de verle Y bueno, es impresionante como canta También cantó en un momento Abajo del escenario Acapella en el teatro Y impresionante como cantaba Como toca la guitarra Hace de él De él A Buddy Guy Todos los trucos que hacía Jimmy Hendry Todas esas cosas De tocar arriba la cabeza Atrás de la espalda Todo eso hacía Hace Buddy Guy Todas esas cosas De tocar así con una mano De acá para allá Sale caminando Canta por allá arriba Aparece por cualquier lado Es un showman Y toca Impresionante como toca Cuando quiere tocar así Tiene una velocidad en la mano Pero toca blues Es el que está actualmente Buddy King Bueno, ya lamentablemente Creo que hace dos años Creo que No me acuerdo si hace un año O dos años que se fue Y ese fue el referente máximo Digamos De un negro Bluesman Tito Te quiero agradecer Tu presencia Te voy a pedir Que nos cuentes nuevamente Lo que va a ocurrir el jueves Y escuchamos Un temita más Puede ser Dale Y cerramos la La entrevista Y bueno Quería completar Lo del jueves Que aparte Little John Manglerran Va a estar también Esa noche Va a estar tocando Gabriel Gratzer Que es de Buenos Aires Él es el embajador Del blues argentino Reconocido por Cancillería Es el creador De la escuela de blues De Buenos Aires Que es la única escuela De blues En Latinoamérica También escribió libros Es un gran guitarrista Un gran cantante El libro Tiene libros De la historia del blues Bien al sur Se llama Que es la historia del blues Argentino Tiene otros libros Que lo estuvo presentando El año pasado En Estados Unidos Justamente Y bueno Dejaron el libro De él Que quedó en la biblioteca Del congreso del blues Y Es un Músico muy grosso De lo que es el blues Acá en Latinoamérica Y embajador del blues argentino Porque tocó en Europa En Asia En Estados Unidos En distintos lugares Y A la noche Va a estar abriendo A las 8 de la noche Va a estar abriendo La Posada Jack Van Que es una banda De blues tradicional De la ciudad De la Posada Bueno Que integro yo Justamente con Gustavo Sánchez Con Pili González Que toca la tuba Que es un instrumento Que llama mucho la atención Digamos así Hace el bajo Pero con un instrumento De viento Y también está Alejandro Toll Que hace percusión Con una tabla de lavar Como usaban Con una tabla de lavar Claro Las tablas de lavar Esa Antigua Así Bueno Con eso Se hace percusión Eso se toca En Estados Unidos Justamente Las Jack Van Se escribe J-U-G Son bandas Callejeras Que surgieron En el sur De Estados Unidos Que mezclaban Por ejemplo Guitarras Pero Hay Con instrumentos No convencionales Viste Así En este caso Gustavo hace percusión Ponerle con una moneda Abajo del pie Viste O con cucharas También hacemos percusión Con la tabla de lavar Y bueno Así es Eso vamos a estar abriendo A las 8 de la noche Después va Gabriel Gratzer De Buenos Aires Después Gustavo Sánchez Hace Va a hacer unos temas Con One Man Band Que él toca la batería De la guitarra Al mismo tiempo Y él es el embajador Del blues paraguayo Y después va a estar Cerrando la noche Little John McLaren De Estados Unidos Así que va a ser Una noche bien completa También la gente Va a poder gustar Cerveza artesanal Quimera Que va a haber En el hall Va a haber sorteos También Durante la noche Y algo que estamos Remarcando mucho Que vamos A utilizar Este festival Para recolectar Alimentos Ropa Y cualquier tipo De donación Para los Afectados Que hubo De las últimas Inundaciones Que hubo Ahí en Posadas Que quedó Mucha gente Sin Sin nada Prácticamente Hay unos barrios Que estuvimos viendo Y bueno Entonces Fin de semana Después del festival Vamos a estar Llevando Todos los que recolectemos Con Fabián Fernández Que es un amigo Con el que organizamos El festival Vamos a estar llevando Algunas de las chacras Ahí del barrio De Posadas Digamos Las donaciones A partir de las 5 de la tarde Se pueden hacer Las donaciones Que va a estar abierto Ahí la sala Tempo Por ahí hay gente Que no va a ir al show Digamos al festival Pero quiere donar algo Puede pasar Y dejar en cualquier momento De las 5 de la tarde O de la noche En el hall Va a haber un lugar Ahí que vamos a asignar Para recibir esas donaciones Buenísimo Tito Te agradezco entonces Y hasta cualquier momento amigo Dale Te escuchamos ahí En el cierre Hasta la próxima Tito Dale Muchísimas gracias Por el espacio Agradecido a vos Marcelo A Tiki también Le mandamos un saludo Y bueno A la gente acá De producción Del canal Buenísimo Soy un perro callejero La gente me mira Y se va Y se va Soy un perro callejero La gente me mira Y se va Así me fui dando cuenta La hipocresía de la ciudad Como de la basura Y de lo que tiran Por ahí Escucho algunos blues En algún sucio callejón Tengo una pata rota Y sigo caminando igual Y sigo caminando igual Me chocó un auto Que nunca paró Así yo me di cuenta Que era una cosa más Estos seres perdieron el alma Solo les importa lo material Y sigo caminando igual Soy un perro callejero Me gusta la calle y el blues Soy un perro callejero Me gusta la noche y el rock Nunca perdí la razón Y mucho menos Mi dignidad Me gusta la noche y el rock Y mucho menos Me gusta la noche y el rock Música Y mucho menos